Así es. Sí, sin hablarme. Me olvidaría de mi propio cumpleaños si ella no me lo recordara. Deberías pedirle perdón ya. Pero sí. Vale. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Por qué? Noto cuando te pasa algo. Estoy dándole vueltas a algo. Avísame si quieres hablar de ello. Vale. ¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a otro capítulo de The Last of Us parte 2. Soy Gorka. Bienvenidos a mi canal, mi humilde canal. Y vuestro canal, porque lo estáis viendo y sois partícipes de lo que suba y lo que veáis. Este capítulo es especial. Ahora os cuento por qué. Porque llevo dos semanas, dos semanas sí, sin jugar. Sin jugar. Sí, sí. Ha estado de vacaciones fuera de casa, sin consolas ni nada. Y llevaba sin jugar dos semanitas. Y he venido con un mono y lo primero que he hecho después de deshacer la maleta antes de comer ha sido jugar una partida y continuar la historia. Porque estaba enganchadísimo y no hacía más que pensar en esa historia. Así que después de dos semanas, haber perdido todo el tacto del disparo y de los botones me costará un poco al principio, pero seguiré. Vamos a ver qué vemos aquí. Estamos con Tommy. Una entrada al diario. Menos mal que te dicen lo que tienes que hacer algunos botones. ¿Qué dice? Creo que Dina me evita. Según Kat está celosa. Por cómo empleo mi tiempo. Yo intento invitar a Dina, pero siempre dice que está ocupada. Yaciente sobre piedra. Colgando un saliente. Continúas. Sigues el rastro de las constelaciones en el cielo. Yola en línea de tú. Huele a las hojas húmedas y a leña. Muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Yola tinta de tu piel. Que cubre cicatrices, quemaduras. Que adornan a la oscuridad como si fueran estrellas. Esto es el diario. Y estamos en una historia anterior que estamos con Tommy. Tommy, ya sabemos que actualmente íbamos con Eli y Dina por Seattle. Y hemos aparecido aquí en un flashback con Tommy en un bosque que no sé dónde nos lleva. Estamos viendo que hay bastantes flashbacks en la historia. Hemos estado con Joel en un museo hace unos capítulos. Ahora estamos con Tommy aquí en el bosque. Y no sé dónde nos llevará la historia. Me imagino que esto es ya después, cuando estamos en el campamento base con María y compañía. ¿Rezagados de qué? Oh, yeah. Está matando ahí... Están haciendo un tour, una gira, matando a los posibles peligros que hay, ¿no? Sí. ¿La probamos? ¿Seguro? Así que me tenéis con unas ganas de seguir la historia a ver cómo continúa Dina embarazada, Eli, que no sabe ni dónde meterse, los lobos... ¿Ves esa señal? La roja. Intenta. Pulsa aquí para apuntar. Así haces que salgan de sus escondites. Intenta dar la señal roja. Uy, uy, uy. Tienes que apuntar más alto. Deja espacio a la bala para que caiga. Ya veo. Más alto. No olvides compensar la caída de bala. Joder, con la bala, ¿no? Las balas caen por la gravedad. Apunta más alto para compensarla. Ahora sí, ¿no? Ya está. Mira, 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 mira. El sonido los atrae. Uno menos. Dos menos. Ey, esto mola. Tres menos. Oh. Cuatro menos. Madre mía. Suele haber más por aquí. ¿Por aquí por dónde? ¿Tengo balas infinitas? No veo a nadie más. Bueno, vamos a seguir. Guapo, ¿eh? ¿De dónde salen? A las hordas les gusta moverse por esta zona en invierno. Siempre lo dejan atrás a unos pocos recelados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración o algo. ¿De qué va eso? Bueno, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura... Joder, yo qué sé. Mira en el cobertizo. Parece que van hacia abajo. ¿Por qué? Bien. Animal muerto. Mira cerca de aquella camioneta. Bien. Se está comiendo a aquel ciervo. Tendrá alambre. Bien. Le gusta esto, pero madre mía. Podemos estar aquí todo el día matando... ¿Pista de qué? ¿Pista de qué? Amigo. Amigo. No más abajo. Está impresionado. Bien. Parece despejado. Seguro que hay algunos por aquí. Cómo le gusta decirme, darme pistitas. Venga, vamos. Parece despejado. Bueno, pues aquí estamos grabando este gameplay. Pasando un calor tremendo en Madrid, España. Mira de lo lejos. Bajo esos vagones. Junto a la torre. ¿Ves? Bajo esos vagones junto a la torre. Ah, mira, 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 mira. A ver, ahí, a ver... No, no le doy, ¿eh? A ver. No, no, ¿eh? Joder, qué difícil, chaval. Es difícil, ¿eh? Porque entre el pulso y la madre que los trajo... A ver. Más arriba. Bien. Más arriba. Bien. Tienes talento. Queda tres. Aquí este. Con clic. Aquí en el telesilla. La pinilla. Toma. Ese yo no sé si le da. Toma. Van con laje, ¿eh? Los disparos. Me gusta el olor a otoño. El olor a hojas secas. Un poquito más alto. Ahí. A mí me llevó un tiempo manejarme. Es que no, ¿eh? Ahora. Joder. Bien, ha hecho. Queda alguno por ahí. ¿Quién queda? Parece que ya no veo más. Vale. Ya, yo tampoco. Vale. Es un minijuego. ¿Para dónde? ¿A dónde hay que ir? Va por aquí. Oh, me ha quitado la escopeta de feria. Me gustan mucho la escopeta de feria, ¿eh? Sobre todo porque estamos lejos. Vale, las damas primero. Yo no debería decir nada. Joel se preocupa por ti. No hay nada de lo que preocuparse. Seguro que no. Pero si no hablas con él, vas a pensar que sí. Si hablo con él... Tienes que hacer algo más que decir hola y adiós. Vale. Lo intentaré. Madre mía, esto qué. Aquí... Vamos a dar una vuelta por aquí a ver. A ver si encontramos algo. Por aquí no podemos subir. Camino cerrado. Death end. Hay caballos. Tres. Y somos dos. Vamos a dar una vuelta, ¿no? Esto no sé si se podrá abrir o lo rompemos. Bueno. Antes de que entres tú, voy a dar una vuelta por ahí. Porque si entra él por ahí, es que la historia va a seguir por ahí. Y lo que queremos es buscar algún suministro... O ver un poco de esta zona. Barriendo todo. Lo que podamos, claro. Es como un telesilla, claro. Es una zona como de nieve. Y estaremos en primavera, verano. Por el tiempo que hace. Aquí no hay nada. La zona de tomarse unas cervecitas después de hacer snowboard. La verdad es que está súper chulo, ¿eh? Mira. Pues sí. Madre mía, qué ganas tenía de jugar ya, ¿eh? Porque sí, que hay zonas así de esto, de flashback, que ralentizan un poco la historia. Que es lo que de mucha gente se queja. Muchos de los que la han jugado ya se la han pasado. Yo, como ya os dije, voy a mi ritmo. Así que tenéis ahí los capítulos para verlos cuando queráis. Cuando os aburráis de ver ya todo el juego completo. Pues ya os doy mi visión. Mi visión paquetil. ¿Vale? Pues... Vamos a entrar aquí. Unas tablas de snow, de esquí. Este pasa de nosotros. Disparabais vosotros, ¿verdad? Ah, vale, ya. Está guay. He visto que... No has podido cambiarle las cuerdas. No sabía que hacía falta. Sí, bueno. Te conseguiremos unas. Sí. Qué secos, macho. Hay una tienda de música por ahí. Seguro que hay cosas para guitarra. Bueno, hace tiempo que nadie revisa esa zona. Mira las caras, ¿eh? Yo montaré guardia. ¿Qué te parece? Claro. Esa es la señal. Vale, vamos a hablar con él. ¿Seguro que no quieres venir? Venga. Te está esperando. Bueno, tranquilo. ¿Qué? Solo tengo una bala. ¡Bú! Con una bala no hago nada, chicos. Yo necesito... Por lo menos un bazooka. Ay, mira. Hay algo para leer ahí. Ahora te fascina el puesto. Solo me aseguro de que lo llevo todo. A ver. Eso es donde tienen el control, ¿no? De leer. El 1226. ¿Por qué siempre os ofrecéis para esta patrulla? Esta ruta está despejada. Es lo más cómodo de todos los puestos. Me siento junto al fuego. Levanto los pies. Magia. Todo despejado. Se dijo su madre anoche. Seguimos como sin nada. Este es el diario de cuando van pasando por aquí. Mike es un fantástico ser humano. No me está apuntando con arma ni obligándome a escribir esto. Eugima y Joel Tommy. Cinco corredores por los riscos. Los eliminamos. Un chascador abatido junto al río. Eliminado. Joel Tommy un par de corredores junto a la valla. Todo despejado. Para que mi hermano sigue comiendo con la boca abierta. Y Joel Tommy todo despejado. He aprendido a tocar el garajero del valle en la guitarra. Si tengo que escucharla, me vale acostumbrarme. Oh, yeah. Vale. Bueno, pues ya tenemos el control. Vamos a dar una vuelta por aquí. Esto es enorme, ¿eh? Antes de ir con el Mr. Joel. Sí. Trae, trae. Tal vez no necesite el cuerda. Ah, mi bien. Suena de maravilla. Está un poco tensa la relación, ¿no? ¿No lo notáis? Entre... Bueno, Tommy es súper más simpático que en el primero. No sé, él es... En el primero no sé, me dio la sensación que era un poco más frío. Ey, ey. Sí, sí, sí. Sí. Espera, tío. Que yo necesito munición, chaval. Necesito todo lo que pueda encontrar. Bueno, recuerdo que estoy jugando en la Playstation 4 Slim, que se ve muy bien. Me imagino que en la Pro se verá exageradamente mejor. Y estoy jugando en el nivel normal. Mira, mira. Au, au, au. Vale, vale. Carga, carga. Tengo dos balas. De Idoceb, de pistola. O sea... Vamos con la pistola a saco paco. Aquí alrededor no hay nada. No hay nada. Madre, como se sigue haciendo acordes así, tío. Aquí en las mesas... Ah, mira. Hay una botella que la podemos coger. Y tenemos aquí... ¡Uf! No huele nada mal. Que están haciendo aquí un cocidito. Cocidito... Madrileño. Aquí, que hay, que hay aquí, que hay aquí. ¿Qué hace aquí este Shabas Starlight? Creo que es de ello, él. Crecimiento. Daniel y el Capitán Ryan han sido arrojados en la arena. Donde los ojos voraces de los viajeros contemplan su lucha o muerte. ¿Podrán olvidar lo que siente por el Capitán para luchar por su propia supervivencia? Bueno, un cómic. Sí, porque me acuerdo que en el primer de las sofás, ¿no? Se recogían cómics, si no me acuerdo mal. Esto es basura. Y esto es basura. Y ya, nos podemos ir. Bueno, no. Este lado no... No, no, no. Todo es todo. Yo lo tengo que revisar todo. ¿Veis? ¡Oh, oh, oh! Que la gente deja aquí balas. Venga, vamos. Vamos. Joel. Vamos. Joel López. Muy bien. Por aquí, chica. Vamos. ¿Os habéis topado con algo? ¿Tomi y tú, fuera? Solo con los pocos que vimos desde el saliente. ¿Y tú? Bueno, dos corredores en una casa. Ahora hacen ruta de estas. Jesse me ha dicho que te desenvuelves bien en las patrullas grupales. Patrullas. Te recomiendo para las patrullas por parejas. Aunque yo creo que aún eres un poco joven. Tengo mejor puntería que casi todos ellos. Y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Oye, si crees que estás preparada, confío en ti. Vale. Gracias. Pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas. Ya sabes, a ver qué tal te manejas. Muy bien. Rutas cortas. ¿Sabes esos cómics de Savage Starlight que tanto te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquí el colegio el otro día. ¡Ey, ese buh! ¿Te han gustado? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, a mí no me va mucho, la verdad. ¿Habéis visto? Madre mía. La doctora Daniela está... Es muy... Es una salvaje. Bueno, qué buhazo, ¿no? Me imagino que aquí no va a haber nada, ¿no? En medio del bosque. ¿Ves que no te puedes fiar, tío, de...? Vamos por aquí, a ver. Por aquí hemos bajado, ¿no? Ah, no, no. Es un camino sin... Sin salida. De Zenke, ¿no? Te le llaman los... Americanos. Vamos a bajar ahí a todo lo gorgo, ahí. Al hotelazo. ¡Hola, Joel! ¡Hola, Joel! ¡Hola, Joel! Un riachuelillo. Una cascada. Cómo suena, ¿eh? Ya verás tú la tienda de música. Ya verás tú. Ahí está esa tienda de música. Sí, la veo. Bien. Pero, ¿y por qué no vamos por aquí? Es en plan de... ¿Por qué no voy en sentido contrario? No hay nada, ¿no? ¿Aquí qué hay? Esto de aquí. ¿Por qué me bajo aquí? Pues por recorrer todo. Para que veáis un poco los escenarios. Sin más. En un coche de policía debería haber... Balas. ¿No? ¿No debería haber balas en un coche de policía? No, pues no hay balas. ¿Por qué rollo? Me acabo de dejar la mano... Joel, tranquilo. Ahora voy. Estoy aquí revisando, pues eso. Una papelera, un banco. Unas hierbas. Unos arbolillos. Un tejado. Una puerta que no debería abrir. Bloqueado. ¿Puedo subir por aquí? No puedo subir por aquí, ¿no? No. No puedo subir por aquí. ¿Puedo romper esto? Madre mía, no dejan... Estos polis no dejan nada, ¿eh? No, no. No puedo subir, ¿no? ¿Hay alguna ventana abierta? A ver. ¿Puedo subir aquí? No. ¿Habrá dejado alguien un bazooka en los buzones? No. ¿Se podrá subir allá arriba? No. Bueno, pues vamos por aquí. Todavía no he encontrado nada dentro de un coche. Entonces no sé si ponerme a romper todos los coches. Y sé que hay cosas en los coches, ¿eh? Si ponerme a romper todos los coches... O se marca cuando hay algo. Con un triangulito. ¿Te empujo? Puedo yo. Vale. No creo que podamos pasar por aquí. ¿Qué? Ahí mira, ahí hay algo, ¿ves? Vaya. Antes se podía nadar a través... Vale, ¿y ahora qué? Ahí. Sí, te ves capaz. Podemos intentar atajar por el hotel. De Austringer. Muy bien. Atravesar por el hotel. Ya sabéis, ¿no? Lo que hay aquí. Encontré una carta rada de héroe en esa zanja. Aún coleccionas esas cosas. No seas celoso. Haré lo que pueda. El hotel. Ey, mira, mira cómo nos dribla, ¿eh? Si hemos ido antes y no podíamos. Si no se puede. Tal vez haya algo. ¿Tú crees que pasas por ahí? Puedo intentarlo. ¿Por dónde? Bueno... Con cuidado. Sí. Nos estamos metiendo en camisa de once varas. Bueno, de momento esto da mucho cague. Y ahora tengo que abrir, supuestamente, la puerta a mi colega. Prega acá. ¿Puedo hacer algo? Un botiquín solo. Estoy buscando. No puedo hacer nada, chiquis. Muy bien. Pues... Un vídeo, una habitación... Ey. Alcohol. En el cuarto de baño siempre hay algo. Hay unas pirulillas. Aquí no hay nada, ¿no? Si hago ruido, igual viene aquí todo. Peter. No voy a romper. No voy a romper. Vale. Tenemos una máquina ahí. Uf. ¿Aquí hay algo? No. Vamos a abrir a este, porque dos son mejor que uno, ¿eh? Eh, hola. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No. Estás muy delgada. Comes poco. De nada. Vale. Aquí estamos. Colega Joel. Y si se agacha... Es que movida. Me deja entrar el capullo, ¿eh? Ey, ey, ey. Dame un botiquín. Ya son dos. Dos botiquines mejor que uno. Secador. Bueno, pero también... Una pistolita. Bien, también. Aquí se fueron y dejaron... Este sitio me da mal rollo. Dejaron todo deshecho, tío. Hacer la cama, por lo menos, antes de la pandemia o de los zombies. Bueno, vamos a empujar aquí. Creo que veo un camino, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Debo hacerlo? No hay nadie. ¿Y si nos cruzamos con alguien? Bueno, vale. Esporitas, ¿eh? Sé qué significa eso, ¿no? Tienes que tener cabeza. Si dejas de ponerte la máscara, en algún momento sí te olvidará delante de alguien que no debes. Nunca me ha pasado. No te lo has dicho a nadie, ¿verdad? Un corte el maloto. No, no, no. Bien, está diciendo que mantengamos el secreto. Madre mía, la tele en el suelo. Qué exagerados. Muy bien, nos estamos metiendo en la boca del lobo. Oh, mamá. ¿Habías estado aquí antes? No. Hemos patrullado las calles. Ahora me parece que fue un error. Uh. Puede ser. ¿Qué hago? Salgo. Ey, ey, ey. Tres, 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 tres. Muy bien. Vamos a cambiar aquí y a cargar. Venga, carga, carga. Ah, que solo caben tres. Oh, my God. Bien, aquí podría... No hay nada. Me meto por esto de aquí. Uf, estoy un poco acojonado, Ision, eh. Estoy un poco acojonado, Ision. Ahora lo abro. Bien, bien. Más balas. Esta musiquita, esta oscuridad, es lo que me hace tener el ojete apretado. Culo apretado. A ver, por aquí es por donde ha salido él. Esto es lo que cogemos. Y la esta también. Por si acaso. Ese es el y... Eh, Joel. Joel está agachado, para empezar. Para empezar, Joel está agachado. Botiquines. No. Otro cóctel. Dos y dos. No. Fuera, pistolita. Joder, qué mal rollo. Qué mal rollo. El baño, venga. El baño siempre hay algo. Por ahí no se puede meter uno, ¿no? ¿Dónde está Joel? ¿Dónde está Joel? Está ahí, ¿eh? Se lo oye la respiración, tío. Vamos a leer. Ruby, lamento que nuestra patrulla te sorprendiera ayer. No nos encontramos a gente muy a menudo. Entiendo por qué tenías tu reserva para seguirnos hasta Jackson, pero es un sitio muy agradable. Tenemos electricidad, buenas cosechas. Podría ser algo especial para tu familia y para ti. Mis chicos son diferentes aquí. Antes de Jackson nos centrábamos solo en sobrevivir. No me gustaba en qué se estaba convirtiendo. Empezaban a comportarse como los tipos de los que huíamos. Ahora se dedican a arreglar agujeros en tejados o a acabar zanjas. Trabajan duro, pero cada noche vuelven emocionados por contribuir en la construcción de este lugar. Son parte de una comunidad. Tienen una razón para ser responsables. Tú te dedicabas a la enseñanza. Podrías tener una clase entera llena de niños, deseosos de conocimiento. No es una fantasía, por favor. Plantéate, pasarte por aquí. Deja que te lo enseñe. Tara. Muy bien. ¿Qué hacemos? Vamos por aquí primero. Vamos por aquí primero. Oh, ahí hay. Ahí hay, pero si hago ruido. Parece que le dispararon hace tiempo. ¿Cuándo pasó una patrulla por aquí? Ni idea. ¿Desde los nuestros? Nada. Los únicos desaparecidos de Jackson son los adolescentes del año pasado. Este es muy mayor. Estaría vagando por ahí. Por aquí. No, 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 no. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera. Yo voy a seguir por aquí, eh. Que a mí lo de la ducha me ha gustado. Cambiar tubo por esto. Munición de fusil. ¿Y no puedo coger más o qué? No puedo coger más. Pues antes de subir habrá que entrar por aquí. ¿Aquí he entrado ya? Ya no sé si he entrado o no he entrado. Estoy tan acojonado. Ah, claro. Esto es lo de antes, ¿no? Sí, sí. Esto ya había entrado aquí. Estoy tan acojonado aquí. Ya no sé por dónde entrar ni por dónde entrar. Sí, eso es lo de antes, sí. Bueno, pues vamos para arriba con Joel. Eli, ven aquí. ¿Qué me quieres decir con eso? Oh, no. Esos son... Uno, dos y tres. Joder. Pero... Silencio. Oh, whoa, 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 whoa. Aquí hay muchos, tío. Mira, Joel se está cargando a todos, tío. Esa queda aquí, bugeada. ¿Dónde están? Uno. Vale, vamos a tirar. Vamos a tirar. Uno ahí. Ahí. Y no ha muerto. Y no ha muerto. Me cabe insos. No ha muerto, tío. Todos. Ha salido mal. Han salido mal. Han salido mal. Han salido mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está la que corre? No tengo botellas, tío. Una botella. Tenemos que ir primero a por el corredor. Vale. Vamos. Aquí está mi amigo. Que en el medio me dan estos bichos, tío. Si el corredor no nos ve, me cargo a este, pero claro, no nos tiene que ver. Y el corredor es que... Venga, vete, tío. Ahora solo falta el corredor. Vale. No para, tío. No para, tío. No para, tío. No para. Uh, 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 yeah. Bien. Uh. Joder, chaval. Cómo tenía el culete, tío. ¿Todavía hay más? Vale. Si tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo. Madre mía, qué momentazos, eh. Buen trabajo. ¿Y tú? ¿Y si dejamos las cuerdas para otro día? Me lo has quitado de la boca. Pero creo que la única salida es seguir adelante. Bueno. Eh... Siempre que no nos maten es bien, eh. Cuando nos matan es mal. Así que aunque ya soy un poco lentito, el hecho de que no nos maten... Lleno. Lleno. Es buena señal, eh. Vamos a dar una vuelta por aquí. Ahora voy yo, él. Espérate. Voy a dar una vuelta. Por si aquí hubiera yo qué sé qué. Estos eran unos huéspedes que se quedaron aquí. Bien. Mira la botella que antes me hacía falta. Y se quedaron aquí, pues de parranda. Y cuando se dieron cuenta, pues eran unos zombies. Digo, unos infectados. No se les llama zombies. Escalera rota. No voy a cambiar por este. Por aquí ya habíamos estado. Pero bueno. Tenemos aquí uno de estos que no lo habíamos dejado. Podemos hacer algo. Fabricar un cóctel. Los cócteles están bien. Pero no siempre funcionan. No siempre funcionan. A veces se queman siempre a la primera y otras veces después no. Bueno. Vámonos. Vámonos, chiquets. Porque para arriba no se puede subir, ¿no? Ahí hay como una especie de... A ver. Para arriba no se puede subir. Aunque esto está abierto como para subir. Hay algo que podría... No. Aquí no puedo subir. Aquí no puedo hacer de... De Nathan Drake. Y aquí no puedo... Subir. Bueno, pues vamos donde dice Joel. El Joel me ha matado a dos, ¿eh? No está mal. Por lo menos ha tenido iniciativa. Bueno, bueno. Espera, espera, espera. Que nos estamos metiendo... En zona muy estrechuja, ¿eh? Parece interesante. Yo te sigo. Joder. Qué bien se ve, tío. Qué bien se ve, chicos, chicas. Oye, 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 oye ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuerte por aquí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Oh! 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 Ostras, chaval Lo hemos conseguido, no lo sé yo, ¿eh? Joder, Joel Muchas gracias, tío Hostia, nos ha salvado Joel De la de Dios es Cristo, ¿eh? Madre mía, chaval Este era súper gordo, tío Este no moría ni con disparos, tío Comparado con... Trae, trae Este, ¿qué? Todo irá bien, no lo sé yo, ¿eh? Espera, espera, tú Déjame coger todo Déjame coger todo ¡Uh! Qué momentazo, ¿eh, chicos? Vaya pelea, ¿eh? ¡Uh! Ya Va, chaval Ha sido buena, ¿eh? Pero... Hubiera podido matar la duda Si hubiera podido morir a base de tiros Le lanzó un cóctel casi quemó a Joel Madre mía Madre mía Joel, tengo el corazón a mil Tengo el corazón a mil Luego ha salido ahí un corredor de la nada Y creía que iban a salir más, ¿eh? Van a flipar un montón cuando se enteren ¿Y qué pasa con esos dos? Están juntos, ¿no? Ah, va por rachas ¿Por qué? He oído cómo habla Jessie de ti No, Jessie y yo Solo somos amigos Unas moneditas Mira, ya Tengo un sexto sentido para estas cosas Pues aquí te ha fallado Ya veremos Jessie, que es un tío Pues espera, sentado No, es un tío Y la está... Claro, todavía no sabe que... ¡Ay, un gimnasio! ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada Mira, mira el reflejo, tío Bien por Nauti ¿Dónde quiere ir este? ¿Dónde ha ido? ¡Qué momentazo el del gordo, eh! Ojo, pero yo es que yo me acordaba Que en los hinchados anteriores Con varios disparos ¿No? Se podía matar Uf, uf, uf Estoy todavía mal Tengo el corazón a mil todavía Que me pone súper nervioso, tío Nada Las taquillas, nada Ni toallas, ni nada Se llevaron todo Las bolsas de deporte Las zapatillas Lleno, lleno ¿Queréis edfecar? Yo me estoy defecando Ahora mismo Después de este combate Nada, nada Es que no quedó nada En el gimnasio, chaval Oh, mamá Oh, mamá ¿Esto qué? ¿Se puede abrir? ¿Me lo abres, Joel? ¿Crees que cabrás por aquí? Sí Yo creo que sí ¿Ves algo? Sí Uy, ese está un poco desmejorado Me está salvando el Joel todo el rato Jota Oye, Joel ¿Ah? Son ellos La pareja que escapó el año pasado Tienes razón Jackson es un sitio genial Pero nos cansamos de escuchar historias de gente que sufre por todas partes Queríamos salvar vidas Teníamos buenas intenciones Pero al poco de irnos Nos topamos con una horda Nos mordieron Decidimos poner fin a nuestras vidas Y no convertirnos Bueno Decidles a nuestros seres queridos Que los sentimos Adam y Sidney Le disparé No puedo quitarme la vida Soy un puto cobarde Adam Dios De haber sido inmunes Bueno, vamos Vamos a por Tommy Y llevemos los cuerpos de vuelta Jackson Venga Uff O sea que Cuando me sacaste del hospital de los luciérnagas Dijiste que había mucha gente como yo Oh, 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 oh Momentazo Sí Eso me dijeron Hasta ahora no he visto a ningún otro inmune ¿Y tú? Quizás lo oculten Como tú ¿Te lo crees? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos Por todo el país Para ir con los luciérnagas Tenía tantas preguntas que hacer ¿Por qué me sacaste de ahí Mientras seguía inconsciente? Porque les dejé hacer pruebas Y al ver lo inútiles que eran Decidirnos de ahí ¿Cómo sabes que eran inútiles? Quizás si les hubieras dado más tiempo Habrían encontrado algo Se lo dice No había Ninguna Cura No hay nada Que pudiera haberlos ayudado Ni a ellos Ni a nadie Sé que te gustaría Que fueran diferentes Ojalá fueran diferentes Pero no lo son Tenemos que devolvérselos A sus familias ¿O quieres discutir algo más? No Bien Todavía no lo ha dicho toda la verdad Vamos Todavía no lo ha dicho toda la verdad Pero ya se huele ya algo Oh Hombre Un poco de acupunto Me duele solo mirarlo Es buen tío ¿Por qué no se lo dijiste? No era el momento Claro es el padre de ella Del hijo de Dina Ya está ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí ¿Avi? No Esta chica Nora Asignaron su unidad a este hospital Para recopilar suministros y eso ¿En este hospital? Sí Oye ¿Vas a ir ahora? Sí Tenemos ventaja Oye Al menos espera Que ya sí se recupere Entonces podría ser tarde Eli Sabemos dónde se encuentra Y puede que Tommy también ¿Qué? Nada Genial ¿Me ayudas con la puerta, por favor? Sí Vale Si sigo la ruta 5 Debería llegar hasta el hospital Y otra vez Hola Eli Es que tiene unos ovarios Como Como dos catedrales Nada No esperemos a Jesse No, vamos sola Anda Que joder Teniendo ayuda de Bueno Dina no porque está embarazada Pero Jesse Sí, la ruta 5 Bien Ruta 5 Esas son las misiones Ruta 5 Nora Abby Muy bien Ostras Si llevo casi una hora de gameplay Es que se me pasa rapidísimo Los capítulos Seguiría jugando Pero vamos a descansar un poco Ha sido un capitulazo Me ha gustado mucho En la trama hemos visto ya Que Eli sospecha De por qué en el pasado Se la llevaron de 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 eso Del hospital Que la iban a operar Y matar en todo caso Y que no hay más Que sí Qué pesado Y que no hay más No es como ella No hay más Inmunes Que Que puedan sobrevivir A las esporas Y Y del gordo El gordo que es que me ha flipado Macho Ha sido un momento Un momento Horrible con el gordo Porque no moría ni para atrás Menos mal que Joel Nos ha salvado Muchas gracias Joel Por todo Y hasta aquí El capítulo de hoy Muy chulo Muy guapo Espero que os haya gustado Esperemos el siguiente Seguimos sola Solo ante el peligro Sola en buscado De Nora Buscado de Abby Buscando Y todavía nos hemos encontrado Con los scars Miedo me da Que sí Ruta 5 Por ahí Así que Aquí os dejo Muchas gracias Por ver el capitulito Conmigo Y por disfrutarlo Nos vemos en el siguiente Gracias Ya sabéis Si queréis ver más Si sabéis Suscribiros Campanita para deciros Cuando subo Y cualquier comentario O ayuda Lo leo Y lo respondo Ya lo sabéis Un saludo de corazón Nos vemos en el siguiente Chao Adiós Gracias